hola relajados sean bienvenidos a otro nuevo y todo de nuevo está reaccionando al capítulo 8 de son 100 en el anterior capítulo aquí la ya se salió donde estaba su ex jefe no la mente los salvo chizuka por todo lo que le dijo no y al fin y al cabo pues ya quiere y los demás ya se salieron de ahí para ver si vemos el asunto de los padres de akira no sé si realmente están muertos la mente están vivos no sabremos nada de eso no pero esperamos que estén vivos no pero bueno relajados se les gusta esta dirección no olviden de poner su relajado like suscríbanse y compartan el vídeo para que lleguen más relajados también no se los olvide activar la campanita porque no se pierda ninguno de mis vídeos ahora sigue relajado vamos con la reacción lo bueno que chizuka pues ya lo está acompañando en el nuevo ataque chizuka ya le gustó o no qué están haciendo están haciendo yoga y otra cosa que quiere hacer no se preocupa nada de nada de los hombres es muy despreocupado que nos ven no se preocupa nada de nada de las cosas que usen este tipo es inserio que pedo un samurai que mamada no posee el tipo lo está venciendo bien fácil pero ya todos están creyendo eres aquí bueno que este si sabe pelear es una mujer que creo que hable inglés bueno no va waifu yo pensaba que iba a ser hombre pero no sabe que eres una waifu se nota que es extranjera se ve que está bien sorprendida que de repente haya zombies ah cabrón si que te hago para comer a entregar samurái bueno pero bueno siempre que ya deba tener a tu palabra por lo que vejo no mames a veces debe ser pero no es que el tanto que quería hacia japón y ver que ya hay por los hombres i me mantiene por los niños aunque luego se va a ationar ahora, una vez, vamos a salir hasta la próxima pues ya es como todo el siguiente que ya voy a salir el siguiente que ya nos quedan y la siguiente pues ya hay un連ón que ya ya lo A la verga como quieren meter todo eso Nosotros ya que no A decidir que no sabe si la mente se encuentra bien Uno no sabe si ya está como zombie Lo que presiento que se va a hacer ya es un zombie No sé Como que tal cual, ¿no? No mames Toda esta Shizuka Y este tipo todavía se está desnudando Bueno, lo bueno es que los zombies Son como que lentos, ¿no? No son tan listos, digamos Son largo, pero no tan listos Nos van a quemar, ¿no? Por esa razón están Se están aventando alcohol Sí Y ahora No, pues qué mala suerte ahorita No mames Hay montones Y ahora Este tipo Ah, la espangela Pequeña Oh, pues sí Se ve que ya come sushi No sé No sé por qué De repente Me recordó a Deku De My Hero Academia ¿Sabes? No sé Porque sí que me sorprende Me sorprende Que aquí ya se está moviendo bien Eh What the fuck Hasta salto y ya todo bien cabrón Un dron Un dron Con música Ah, fue idea igual De Chizuka Es muy buena idea eso Pense que ya todos se van por el sonido A la verdad es lo que sí quisieran Son montones Ese mono Ahora se los van a camar Ah, sí, ahora sí A la verga, güey Oh, pues sí, están matando a todos Bueno, hasta van a estar ya más tranquilos de tan De haber vencido a un montón de hombres ya Bueno, el sushi todavía no saben si sigue vivo el güey que cocina el sushi Ah, no, pues sí No, sigue vivo Admira que todo este pelo para comer sushi Ah, pues sí, se ve que sigue bien Se ve que el tipo también se lo está tomando bien tranquilo lo de los hombres Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Qué curioso Bueno, solo para cumplir un sueño, pues Al fin y al cabo, pues Todos sabíamos matar Cualquier cosa para nuestros sueños, ¿no? Tuvamos a decir Lo que sí A pesar de que hay gasón Bueno, eso sí Ya cambiaría de cada quien, ¿no? Yo honestamente Si hubiera Una poca de si Som no se caería, ¿eh? Lo que se me hace curioso Que ningún sombra haya ido ahí, ¿eh? Ah, ya se quedaron con la extranjera también No, no, no No, no, no Sí No, no, no No, no, no Ouestamente Solo lo veo Y parece que no estamos En un apocalipsis zombie, ¿eh? porque es la primera es que ver unas aguas de hermanos así este tipo me pregunto si hablas lo más entre ellos dos saben pero tengo mis horas pero todo puede cambiar no también es su forma de pensar de chizuca bueno ahora si así si las aguas termas y las conoce no por dios jajajaja jajaja que pedo no puede ser bueno que lo pueden hacer como Akira eh conteniendo la bata y toda la onda ¿sabes? jajajaja no me jodas jajajaja está así que pedo jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja ya los zombies tambien en el agua jajajaja jajajajaja esta en las aguas de no meme qué coincidencia que hubiera son veces ya se hubieran dado cuenta la mente pero jajajaja realmente sí que tienen fuerzas para su beso no es su día bueno, aceptando la de Suchi ahí sí ya se quedaron hasta dormidos ahí pero que sí que chisbo que fue algo me dice que va a estar ahí chisuka ¿o no? bueno, ya tienen su agua, ¿no? oh, por Dios no bueno, pero no, no no, no no Bueno, es la única manera, ¿no? La primera vez que vemos a hacer este Chizuka, ¿eh? Bastante zoroso. Pero ahora es libre y toda la onda. Que por cierto, el padre lo habla infectado con los hombres, yo supongo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Spoiler en el futuro! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya estuvieron su fuente entre males no bueno relajados en este capítulo conocimos a una extranjera que ya está con esta que y los demás también pues pudieron disfrutar de un sushi también vimos un momento tipo romántico bueno no sé si llamarlo romance no pero más o menos entre aquí de ichizuka pasar algo en el futuro no será que no sea más o menos un spoiler pero bueno hay que esperar la próxima semana si es que salga un capítulo porque como que es tan y me están a veces sacando capítulos y a veces no y no entiendo ese rollo por qué pasa no sé cuál se probaba de porque no sacan los capítulos pero bueno esperemos que sí sea la otra semana si gusta también un dice en la plataforma marada donde hacemos directos de luna sabina son totalmente bienvenidos y si gustan también no dice a nuestro grupo de disco la bajita en la descripción a este link cuídense mucho relajarnos nos vemos hasta la próxima bye bye